Se no tiene caja de balas Traigo tienda también, eh Qué pedo, por qué se me fueron los humos, güey El gas está avanzando Estamos perfectos aquí Tres, una mina Tu pelotón llegó a la zona segura ¿Las varas dónde están, güey? Aquí Hay una caja de munición aquí Ahí viene ¿Vas a empezar? ¿Vas a empezar? No te acerques, están de este lado Los dejaste abiertos para que me dieran, güey Ahí vuelvo, güey, enfrente de ti Viene otro río volando No, aquí viene volando, güey ¿A la tienda va? Yo creo Mira Ahí está Un fantasma ¿Qué sigue la tienda? ¿Qué te falta más, cara? Todo Pues caele por ese Acá Creo que hay uno Aquí es territorio enemigo Mucho ojo Vamos a ir ¿Me te puedo revivir? Me disparan ¿No te puedo revivir? No, güey, que no me hago Mátate en caliente, güey Enemigo entrando en el área Enemigo entrando uno Mátate, güey, aquí traigo una tienda ¿Lo mato, seguro? Sí, sí, sí ¿Te llegas de aquí? Vamos, que están los dos ahí abajo, güey Mátate, mátate, mátate Mátate, mátate Consíguenos la victoria Estación de suministros en camino Cállate abajo, cállate abajo, cállate abajo Las cajas de suministros están llenas Sugiere equiparse ahora Estación de suministros sale a la lista Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Cómo subo, güey? ¿De alguna manera? Puta madre El gas se está aproximando ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada, güey! ¿Qué mamada, güey? ¡Qué mamada, güey! ¡¿Cuánto tiempo हiché eta best formulated la suma le we hijo no la madre way Uy, un lacercito No, no mames, wey Pendejada, wey Ve, wey, los dos, wey No mames Que asco de wey ¿Aprovechaste bien estas mejoras, soldado? ¡Toma! Ay, perdón Sí El pulaje está cerrado hasta nuevo, hábito Junto a la tienda que no puede agarrar ¡Gasta acercándose! Su pelotón está en zona segura Vamos para el lado, ¿no, wey? Tiene que haber plata, wey ¡Esto es un fuego! ¿Quién te disparó, wey? De arriba, de arriba Traigo humo Ahí está, mira, ya lo marcaron ¿Viste? Quedan 25, sigamos adelante ahí afuera Agarré mi arma Toma, cómplate placas, wey No seas malo, wey Balas traigo, machín ¡Tiene uno! Bien, asistencia Tendido, Billy ¡La una de uno! Placas, balas Colocando mina ¡Voy por su arma, si quieres! Pues detrás no tenemos a nadie, wey ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Abatido, abatido! ¡Abatido! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! ¡Revíeme en calidad! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡En la tienda, Billy! ¡Adelante! ¡No puedo agarrar el arma, wey! ¡Wey, revíeme, wey! ¿No agarraste la feria? ¿Ya no traes feria, wey? ¡Mamaste, wey! ¡No está mal! ¡La feria, wey! ¡No sé, wey! ¡No, ya valió verga, wey! ¡Ay! ¡Se va a este pingüey, sí, wey! ¡No están cuidando el gas, wey! ¡No, es una oportunidad para mejorar! ¡No, no, no me dejaron! ¡No me está con el pendejo agarrando! ¡Pertón de agarrar el arma! ¡No me dejaron, wey! ¡Está gelichado, wey! ¡Ah, qué hueva, wey! ¡Ni pedo! ¡Pícale, pícale, pícale! ¡Pícale! ¡No me dejaron, pícale, pícale! ¡Voy por aquí! ¡Ese tiene un escudo anti- Gracias. 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 Atención. Estamos listos. Preparados para el despliegue. Está bien. ¡No agarramos el lowry, güey! De todas maneras. ¡Ah cabrón! Se me buggeó bien raro. Como que trajera a Superman, así como que entraba. No digas que vamos a entrar es con hackers, otra vez. Noooo. Me bubeo bien cabrón de ser si la puedo grabar para que veas Cuando pasa eso, entramos con una partida de hacker Intel, hámonos Yo me tiré, ya me tiré Objetivos listos, a eliminarlos Esta información revela la ubicación del siguiente avance del gas Vayamos al puesto marcado en el mapa Para decodificarla antes de que sea muy tarde No puede ser, ¿cómo güey? Ahí viene el gas Me cayó un güey que no lo pude matar Tu pelotón llegó a la zona Van a matar ¿Por qué no me dejan revivirme, güey? Te digo, güey Malditos hackers de mierda No, es que me la grabo de una vez Traes No, es que me la grabo de una vez No, es que me la grabo de otra vez No, es que yo me la grabo de otra vez Gracias por ver el video.